El presidente de la Real Federación y el seleccionador y algunos otros ilustres de nuestro fútbol crearon el sindicato hace ya 37 años. Por lo tanto, esos lazos emocionales, más allá de los institucionales, están presentes por las personas que dirigen, en este caso por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y a nosotros nos encanta que se piense en el fútbol pero también en los futbolistas y que gracias a esta vía de financiación, que es importante para nuestro sindicato, se puedan acometer labores de tipo social, becas, estar ayudando a jugadores que están en paro. Yo creo que es muy importante y la verdad que lo agradecemos profundamente y los futbolistas lo saben y lo agradecen a la federación. Iker además es vicepresidente de AFE, de la misma manera que lo es Carlos Marchena, de la misma manera que lo es Piqué. Los jugadores de la selección son futbolistas que pertenecen a la asociación, que quieren acordarse de aquellos que son más desfavorecidos y que ven en la línea social del sindicato una vía de ayudarles y con este partido contribuir.